El corredor de encargo se la enviamos hasta Los Ángeles viejo dice Así Así suena la sexta Siempre cargo mi 38 Super con las balas expansivas No existe la incertidumbre Para ganar mi respeto solamente no se cruza Soy un hombre bien derecho Pero pleito no me gusta Pero saben que Michoacana Es mi tierra en la Huacana Tal vez también te mirarán Pasar por las calles de Tijuana Yo soy junior y me enorgullece Mucho por tu nombre de mi padre Un señor que es muy astuto Venio yo a mi madre, todavía sigo de luz La vida pronto se acaba Por eso en vida disfruto Siempre con un buen bucan Tijuana en el corredor de encargo En el corredor de encargo Hasta Michoacanio Y a Los Ángeles viejo La sexta edición Mi historia traigo grabada Aquí mi hijita también traigo De mi espalda y agradezco los consejos Que de niño tú me das Vendemos por los recuerdos Y al aire atronan los cuernos Nos jalamos las brevitas Para el ranchi con la banda Y amanezco Cuando voy pa' Michoacan El cuerpo lo empiezo a bailar Diciéndome ahí con mi gente Pura motel y a chambal Mi nombre no lo sabrán Anónimo prefiero estar Siempre en diferentes autos Pa' evitar la autoridad Se van aquí y despidan a escuchar Ya me voy a negociar Ya me voy a ir con los corriones Mi 38 super mi compa